Ata beira sui maco, guacarapito Ata beira sui maco, guacarapito Recibe esta ofrenda Diosa de la tierra Diosa de las aguas Diosa de las mujeres Ata beira sui maco, guacarapito 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 Inaru, mujer, Inaruti, verdad Desde la lengua arahuac ancestral del Caribe Se concibe la mujer, la energía femenina Como un principio sagrado primordial Se ejemplifica más claramente en nuestra cosmovisión Con Itibacaubaba, como el inicio, el vehículo Por el mismo vehículo como la madre que llegamos a esta experiencia terrenal La Itibacaubaba es de donde nacen las cuatro direcciones, los cuatro elementos Y así evoluciona la cosmología, las historias sagradas Llegamos a Tabei y llegamos a Guabonito, que es la primera curandera La que inicia a Guajayona a ser un curandero A ser el primer cacique Así como nuestra madre es el vehículo físico donde llegamos a esta experiencia terrenal La madre tierra es el vehículo físico por donde llegamos a Yavana, al gran espíritu A la expansión, a la realización espiritual, de conciencia Este es el boío de la humanidad Y por su naturaleza tiene una fuerte energía femenina y masculina A Tabei, su nombre, en la lengua arahuaca está conectada a la acción de tomar agua A Tabei es la madre de las aguas Lo cual tiene muchísimo sentido porque la tierra es más agua que tierra De las aguas es que emergen lo que llamamos la tierra Bien sabemos que éramos una sociedad matriarcal Una conexión sagrada con la tierra Por ende las mujeres ocupaban el mismo lugar sagrado en nuestra sociedad Conocemos el ejemplo de la cacique Anacaona Y más allá Mamatingó, Ana María Bocanigua Y muchísimas mujeres que han sido las gestadoras de las sociedades que vivimos hoy Que lucharon por los derechos que hoy tenemos que continuar defendiendo Y que nos enseñaron el sentido de responsabilidad De un compromiso de contribuir a la felicidad de todos los seres vivos De que no estamos bien si solo un grupo está bien y los demás no Tenemos que aliviar el sufrimiento nuestro Y de todo nuestro entorno para que este sea verdaderamente el boío De toda la naturaleza de la cual la humanidad es una partícula Es un fragmento Somos también la naturaleza Por eso reflejamos esas cualidades Y queremos honrar a todas las mujeres de la tierra Todo tipo de mujer que existe hoy sobre la tierra E invitar a nosotros los hombres A que reconozcamos la mujer dentro de nosotros A que sanemos la relación con nuestra propia feminidad Para ver si dejamos de violentar a nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras compañeras, nuestras amigas El principio de la cosmología arahuaca no es de los opuestos Es de la dualidad que se complementa Nuestro rol es ser un complemento, no un opuesto Por eso es necesario reconocer no solo la mujer en el exterior Que admiramos, que amamos, que queremos Sino la energía femenina Todos somos medio mujer Y es necesario que asumamos esa responsabilidad De educar a todos nuestros hermanos Para que nos curemos de esa violencia internalizada Que llegó con la colonización aquí a las islas Y que necesitamos purificar Para poder trascender y seguir hacia adelante Y que sane nuestra sociedad Una sociedad no puede estar bien Si nuestras mujeres no están bien El rol de la mujer es fundamental Todos venimos de una mujer Y gracias a la mujer estamos todos aquí Por su camino, por su intuición Por su sentido de cuidar a los demás Pero más bien por su sentido de lo que es el bienestar De la verdad y Naruto De la mujer y Naruto Que recordemos eso Que venimos de una cultura ancestral milenaria Que tiene una historia de más de miles de años antes de Cristo Y que antes de 1492 Ya teníamos soluciones Que podemos recuperar de esa sabiduría ancestral Para hoy vivir bien Para hoy sanar nuestras relaciones Con todos los seres Con nuestra masculinidad Con nuestra feminidad Que recordemos eso Dino T Unhankatu Unhanku 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 Unhanku